Tío, esta chica que conociste en la feria, no estoy seguro, creo que no es tu tipo. Espera, ¿qué? Oh, venga, hombre, si con la primera chica con la que salí era todo como... Oh, es que es tipo agua y volador, no es técnicamente tipo dragón como nosotros. Y luego con la otra como... ¡Con Cindy! ¡Porque no es judía! Ni que fuera del tipo hada, rollo. Oh, es que viene a por nosotros. Tío, sabes que no se bromea con eso, es sentencia de muerte. Oh, Dios mío. Tío, no te muevas. ¿Por qué está cantando? ¿Qué demonios está haciendo aquí? ¿Qué hago, colega? ¡Viene hacia mí! No lo sé, tío. Quédate absolutamente quieto. Igual se va. No, 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 no.